Si al partir, olvidarás mi amor Si al partir, causas mi dolor Y los pajarillos lanzarán Sus trinos y amilarramas La flor al mundo dará Si te vas a amar siempre de mí Alegría y ventura de mí Quédate conmigo, yo te digo la verdad Si tú te vas, nada seré Porque sin ti moriré Si tú te vas Si es equivocado ya verás Con el corazón hay que jolgar Si me dejas solo, déjame pensar Que por ti voy a llorar Sin embargo, creo en el amor Que al principio me supiste dar La curva será tuya, sea posible hoy Ni el corazón desfilar Pues mi corazón será un lindo abierto Entonces espinará con rumbo abierto Sus asmas cortará con mil y un río Entonces espinará por otros dientos Mi corazón será un molín de abierto Entonces espinará con rumbo abierto Sus asmas cortará con mil y un río Entonces espinará por otros dientos ¡Miripón, limonero, entero, me gustan más! Y un inglés de joyeyes Y un francés de corrala ¡Miripón, limonero, entero, entero, me gustan más! ¡Miripón, limonero, entero, me gustan mas! Y un inglés de joyeyes Y un francés de corrala ¡Me siento mal en parrala! ¡Cabeza y chao! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!